Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Antes de empezar no olvides seguirme y dejar tu like para traerles más islas de experiencia. Primero que nada pondremos el código de la isla. No olvides poner el código babito para apoyar. Iremos atrás de la bóveda y pondremos un piso. Bailaremos. Ahora nos dirigimos atrás de esta zona y buscaremos el botón oculto. Si te gustó no olvides dejar tu like, diariamente subiré más videos, compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho. Nos vemos.